Siete Días TV, la radio en televisión Qué privilegio el que nosotros los seres humanos hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios Qué privilegio que el mismo Dios nos haya dado libre albedrío Y qué privilegio poder cuidar nuestra vida en Dios para nunca morir y vivir eternamente Hola, qué tal amigos Radio Escuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera emisión al aire de este, su programa La Palabra Habla Con la pastora Alicia Madrigal Como es habitual, hoy tendremos un tema lleno de música, lleno de la música del cielo Para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo Recuerden amigos que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana A través de nuestro sitio web www.sietediastelevisión.com Ingresen allí, indaguen, entren y disfruten de nuestra programación variada Tanto televisiva como radial Hoy la pastora Alicia Madrigal nos trae un tema muy importante, muy interesante Que ha denominado el significado de la muerte Recuerden amigos, www.sietediastelevisión.com Siete Días TV Radio, la radio en televisión Comenzamos De oriente a occidente, de norte a sur Siete Días TV, la radio en televisión Siete Días TV, la radio en televisión Hoy venimos a celebrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas Nos ha llenado de alegría ¿Cuántos pueden dar un grito de rubio? Vamos, te quito ¡Exaltamos, señor! Siento como que me quema algo Es que no puedo callar Lo que hizo justo en mí Siento una paz que inunda todo Que penetra lo profundo, lo profundo de mi ser Cuando pienso en mi Señor Yo no puedo contener lo que hay en mí Siento gozo, siento paz Alegría en mi alma Solo quiero yo cantar De lo que has hecho tú en mí Cristo, tú me llevas de tu amor Tú me llevas de tu paz Oh, mi Cristo Tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti Puedo ver la luz Siento como que me quema algo Es que no puedo callar Lo que hizo justo en mí Transformó mi corazón Ahora yo puedo cantar De su amor y paz Siento una paz que inunda todo Que penetra lo profundo Lo profundo de mi ser Cuando pienso en mi Señor Yo no puedo contener lo que hay en mí Siento gozo, siento paz Siento gozo, siento paz Alegría en mi alma Solo quiero yo cantar De lo que has hecho tú en mí Cristo, tú me llenas de tu amor Tú me llenas de tu paz Oh, mi Cristo Tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti Puedo ver la luz Todo aquel que se alegre Diga gloria a Dios Todo aquel que se alegre Diga aleluya Vamos así en las palmas Diga gloria a Dios Oh, mi Cristo Oh, mi Cristo Tú eres mi salvación Pues ahora yo en ti Puedo ver la luz Siento Siete días TV Radio Y ahora La palabra habla Con la pastora Alicia Madrigal De la Iglesia La Viña Bienvenidos Hola ¿Qué tal amigos radioescuchas De Siete Días TV Radio La radio en televisión Soy Alicia Madrigal Sean todos ustedes bienvenidos A la tercera emisión Al aire de este Su programa La palabra habla Regresamos Siete Días TV La radio en televisión Hoy traemos un tema Muy importante para ustedes Y para todos los seres humanos Es un tema Que casi nadie quiere hablar de él Pero que todos necesitamos Conocer a fondo Cuál es su significado En este día Hemos traído el tema de La muerte Y el más allá Vamos a ver Los tipos de muerte Que las escrituras nos hablan Porque sabemos Todos Conocemos La muerte física Pero que hay más allá De la muerte física La Biblia también nos habla De la muerte espiritual Y la muerte por el pecado Por ejemplo Vamos a basar nuestro tema Para empezar Con la muerte espiritual En el libro de Génesis Capítulo 2 Versículo 17 En el cual La palabra nos dice Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comierais Ciertamente moriréis Aquí nos habla de una muerte Y todos conocemos La historia De nuestros primeros padres Que Dios creó Un paraíso Inmenso Enorme Hermoso Que le llamaron El huerto del Edén Donde ellos Podrían pasear Vivir Disfrutar Y ser felices Porque la idea de Dios De hacer al hombre Fue para tener una relación Con el hombre Y ser felices Pero Dios tiene reglas Y también Así las mencionó Y se los hizo saber Cuando nuestros padres Desobedecieron Ellos cayeron En una muerte espiritual ¿Por qué? Porque al pecar En la desobediencia Ellos se separaron de Dios ¿Qué pasa cuando Dios Les habla Y los busca Y no los encuentra Y ellos cuando oyen su voz Se esconden Ellos han pecado Tienen vergüenza Algo que no conocían Se sienten desnudos Se sienten que los están vigilando Y es que su pecado Los está avergonzando Su pecado Los está confrontando Hermanos Amigos Radioescuchas Sabemos que cuando nosotros Cometemos pecado El pecado nos trae muerte Y esta muerte Le llamamos muerte espiritual ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios Porque esa relación Que Dios quiere tener Con nosotros Nosotros le huimos Nos escabullimos Y nos sacamos De enfrente De la presencia de Dios Tenemos vergüenza No sentimos el deseo De confrontar a Dios Porque nos va a avergonzar Nuestro pecado En estos momentos Yo quiero decirles Que la muerte espiritual Es tal vez peor Que la física Pero vamos a hablar Un poquito De la muerte física Tenemos a Job En el capítulo 19 Versículo 25 y 26 Que nos habla Un poquito de esto Dice Yo sé que mi Redentor vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después de desecha Está mi piel En mi carne He de ver a Dios Aquí tenemos un ejemplo De mantener la vida espiritual Job había perdido todo Había perdido sus hijos Su patrimonio que tenía Sus ovejas Su ganado Estaba perdiendo su esposa Y había perdido Todos sus amigos Además Lo más importante Había perdido la salud Estaba enfermo De llagas Su piel caía De tanta comezón Que él tenía Y él Su fe La mantenía en su Redentor Dice Yo sé que mi Redentor vive Y en mi carne He de ver A Dios Aquí tenemos un gran ejemplo Cómo él podía haber muerto Físicamente Pero espiritualmente Él estaba Vivo Él estaba Con su fe fuerte Confiando en que Dios Iba a ver por él Porque era su Redentor Porque él había entregado su vida Y le había servido Siempre a Dios Así que Aquí tenemos dos ejemplos De cómo escoger La vida espiritual O la muerte física Y una vida eterna También Tengan presente pues Que existe la muerte espiritual Y la muerte física Ahora los dejo Con nuestro segmento La música para el alma Regresamos En Cristo hay alegría Lo puedes comprobar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Dilo Adoraré que él vive Con ojos no se está Él vino para darte Paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad La paz que Cristo deja La paz que Cristo da Aquí en este planeta No la podrás hallar No la podrás hallar No, 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 no No valen religiones Cultura ni moral Si no tienes a Cristo No te podrás salvar Y dice Ya no tienes que sufrir Ya no Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Que ya no tienes que sufrir Que ya no tienes que sufrir Que ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Oye, ve Que ya no tienes que sufrir Dilo, David Ahora es que él Ya no tienes que sufrir Solo a Cristo tienes que venir Ya no tienes que llorar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Ya no tienes que sufrir Cantando serás feliz Ya no tienes que llorar Que ya no tienes que llorar Porque Cristo vive en ti Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Busca la paz de Cristo Ya no tienes que llorar La paz sostejo La paz sostejo No como el mundo la da Yo la doy Que ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Con la paz que Cristo deja La paz que Cristo da Ya no tienes que llorar Hasta vivir tranquilo Y lleno de felicidad Ya no tienes que llorar No es cuestión de religión Es cultura ni moral Ya no tienes que llorar Es que lo tienes que aceptar Para de sufrir Para de sufrir Para de llorar Para de llorar Para de sufrir La paz que tú estás buscando Todo a Jesucristo la encontrarás Para de sufrir Hoy acabará Hoy acabará Para de llorar Para de sufrir Para de sufrir Ya no sufras más Llorando Dios no te quiere Reclama que el todo lo puede Tú eres un victorioso Y anda contigo el Todopoderoso Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Y dice No, no sufras Cristo está contigo Él es quien reina en tu vida Él es tu mejor amigo Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Con Cristo de tu lado Tú triunfarás Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Te lo asegura David de Abraham Seguimos con nuestro tema acerca de la muerte Un tema muy importante Porque estamos hablando de la muerte física que todos conocemos Pero tenemos también la muerte espiritual Tenemos también la muerte por el pecado como lo vimos al principio con nuestros primeros padres que nos hace identificarnos nosotros cuando pecamos estamos en muerte espiritual aunque estamos físicamente vivos pero no estamos sirviendo a nuestro Creador al que nos hizo con un propósito y nos hemos olvidado de ese propósito Ahora queridos rabiscuchas yo quiero decirles que la muerte física existe cuando las personas son creyentes cuando las personas son incrédulas de todas maneras la muerte es la misma pero la diferencia está en que nosotros como creyentes tenemos la paz y la tranquilidad el conocimiento la sabiduría que Dios nos da para entender que ese ser querido que se nos ha ido ahora está en su presencia libre de tristezas de sufrimientos de enfermedades donde está entre la presencia de Dios y donde todo es bonito donde se ha acabado todo lo vivido en la tierra pero los que nos quedamos nos quedamos con un sufrimiento por la separación porque nos duele el no tener ya nuestro ser a nuestro lado ya no podemos hablarle pero sabemos que Él está en nuestro mejor lugar y eso también nos llena de paz aunque por otro lado los incrédulos que sufren y lloran sin consuelo porque no conocen donde está ese ser querido deben de buscar la paz si usted querido amigo radioescucha ha perdido un ser querido y no encuentra la paz ni consuelo en ninguna cosa acérquese a Dios busque a Dios porque de Él viene la sabiduría y de Él viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que no la encontramos en el mundo porque no la vamos a encontrar la paz que nosotros hemos tenido es pasajera por medio de cosas materiales u otras cosas pero la paz que nos da Dios esa es para siempre busquemos a Dios en cada circunstancia no esperemos que tengamos la muerte de un ser querido en nuestro hogar para poder estar buscando de Dios busquémoslo ahora ahora es el tiempo ahora los dejo con nuestro siguiente segmento que es música para el alma ya regresamos espíritu santo sin ti siento que voy a morir porque tú eres todo para mí Espíritu santo sin ti siento que voy a morir porque tú eres tú eres todo para mí tú eres mi consolador en los momentos de aflicción Espíritu santo Espíritu santo lléname de ti Espíritu santo sin ti siento que voy a morir porque tú eres porque tú eres todo para mí todo para mí tú eres mi consolador en los momentos de aflicción Espíritu santo lléname de ti cuando me siento cuando me siento que no voy a seguir y ya mis fuerzas no las puedo sentir Espíritu santo me da siempre la paz derramas en mí tu santa unción creas en mí una nueva canción yo quiero servirte quiero serte fiel Espíritu santo te necesito cada día cada momento y cada instante de mi vida oh Dios mi espíritu santo sin ti siento que voy a morir porque tú eres tú eres todo para mí todo para mí tú eres mi consolador en los momentos de aflicción Espíritu santo lléname lléname de ti siete días TV radio noches de reflexión noches de amor en Cristo Jesús siete días TV radio nos oyen porque nos creen nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios nos llaman porque la noche es hoy siete días TV la radio en televisión siete días TV una puerta al paraíso tiene espacios disponibles para empresas negocios y productos que deseen pautar con nosotros les producimos sus comerciales ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar oír y ver a través de la imagen y el sonido el verdadero concepto creativo siete días TV una puerta al paraíso contáctenos llame ya a 213 494 62 15 213 841 29 39 ahora vamos a continuar con nuestro tema de la muerte basándonos en 2 Corintios 5 del 1 al 5 y la palabra de Dios nos dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu hermanos una palabra sabio una palabra divina que nos viene a consolar en medio de la tristeza y del dolor al cristiano la muerte no es el fin de la vida sino la transición de un nuevo comienzo pero más que esto es el punto de iniciar una nueva vida y no en la tierra sino en la presencia de Dios una vida plena una vida que se puede disfrutar de verdad una vida donde no hay sufrimiento ni tristeza ni dolor una vida donde nos sentimos liberados del cuerpo y nos entregamos únicamente al espíritu de Dios que se está llenando con la presencia del espíritu de santo nosotros tenemos también una necesidad aún aquí en la tierra alimentamos el cuerpo pero nos olvidamos de alimentar el espíritu y esto es lo que nos hace que el espíritu se debilite en medio del dolor de las tristezas en medio de circunstancias difíciles nuestro espíritu está debilitado y no podemos soportar no encontramos la salida no encontramos la respuesta a nuestras necesidades ¿por qué? porque no estamos agarrados de la fuerza de Dios de la sabiduría divina y actuamos de acuerdo a como conocemos entonces Pablo nos deja un mensaje muy directo Pablo fue un apóstol que vivió la vida de Cristo y de quien podemos tomar los ejemplos de él ¿por qué? él decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque él vivía para Cristo y si moría moría por Cristo donde quiera que él estuviera él era para Cristo por eso tenemos que decir también todos los días todo lo puedo en Cristo que me fortalece que lo dice en Filipenses 4 y es una gran verdad cuando te sientas débil cuando te sientas triste simplemente recuerda esta frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece y verás como tu fe crece y tu seguridad va sintiendo una fuerza porque estás en Cristo estás esperando en Cristo no en lo que tú sabes ni en lo que tú conoces simplemente descansamos en la paz que Dios nos da y nos dice Juan en Apocalipsis 14 13 oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen tenemos un ejemplo aquí muy claro porque aquí nos está hablando este mensaje significa que cuando morimos vamos a reunirnos con Dios pero vamos a estar con todos los que se nos han adelantado y la palabra dice que los vamos a conocer los vamos a reconocer y vamos a estar juntos nos gloriaremos en la presencia de Dios junto con nuestros seres queridos que se nos han adelantado así que hay vida después de la muerte física hay una esa vida espiritual que es la que todos debemos de buscar y luchar por ella para estar seguros que la vamos a tener porque así como Dios dice que la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová nosotros tenemos que hacer todo para llegar a la paz a la gloria de Dios ya regresamos hoy venimos con gran regocijo para adorarle respirar su gloria mirar su belleza unete a la gran simonía vea la panza declaremos fiesta con acción de gracias y al altar de adoración ven y canta tu canción pues ahora es el centro de esta canción de amor hoy venimos con gran regocijo para adorarle respirar su gloria mirar su belleza unete a la gran sinfonía de alabanza declaremos fiesta con acción de gracias y al altar de adoración ven y canta tu canción pues él es el centro de esta canción de amor oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos la oración en nuestra alma, y a la dura ya estará caer, 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 yeah. Queremos, queremos, queremos a Cristo en nuestra, queremos, queremos, queremos a Cristo en nuestra. Queremos, queremos, queremos a Cristo en nuestra, queremos, 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 queremos a Cristo en nuestra. Queremos a Cristo en nuestra. Queremos a Cristo en nuestra. Continuamos con este último bloque y voy a basarme en Lucas 16, 19 al 25. La palabra de Dios dice, Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abram y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abram, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abram le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Una lección muy tremenda para nosotros, los que estamos todavía aquí en la tierra. Tenemos al rico sufriendo en las llamas del infierno, porque él nunca se preocupó por las necesidades de los demás. Tenemos el ejemplo de Lázaro, que tenía hambre y se paraba en la puerta de la casa del rico, a ver si le daban algo. Dice que deseaba, aunque fueran las migajas que caían de las mesas, pero nunca se dignó el rico llevarle un taco, ni cubrir sus necesidades. Entonces ahora que los dos mueren, tenemos que, hay vida después de la muerte. Y la vida que nosotros hayamos fabricado, con nuestras acciones, con nuestras obras y con nuestra fe en la tierra, es lo que vamos a tener en el más allá. El rico está en las llamas ardiendo, en las llamas del infierno, donde nunca se van a apagar. Quería tan solo que Lázaro le mojara con sus dedos sus labios. Era tanto el sufrimiento que él clamaba, pero ya en ese momento él tenía lo que había buscado. También nos damos cuenta, con esta historia, que tenemos tareas asignadas. Tenemos la tarea más grande, al estar en la presencia de Dios, de adorarle, de alabarlo, de gloriarnos, de estar viendo toda su gracia, su misericordia, todo su poder. Estar enfrente de ese Dios poderoso, que en el mundo quisiéramos verlo, pero si lo viéramos nos moriríamos. Así es de que conformémonos con buscarlo y sentirlo. También dice que tenían tareas asignadas como comer y beber. Tal vez esto no lo entendemos, pero si la palabra lo dice, es porque así es. Mientras ellos esperan la resurrección del cuerpo, los espíritus se les permite comer y beber y alabar y adorar y convivir con sus antepasados. Ahora nos está diciendo que son espíritus invisibles o incorpóreos. Y están revestidos de una forma celestial, con vestiduras blancas de lino, porque es la vestidura de estar enfrente de la presencia de Dios. Además, el cielo mantiene la identidad de cada persona. Todos vamos a ser juzgados algún día. Y cuando el Señor nos llame y venga el juicio final, estaremos presentes todos. Los que hayamos muerto, los que estén en la tierra, todas las personas vamos a ser juzgadas. Nadie nos vamos a escapar. Nos van a juzgar de lo bueno y de lo malo. Yo no sé tú que estás escuchando este día este tema, si estás listo para la muerte física y empezar una vida eterna. Pero yo te invito en este momento a que nosotros hagamos una oración. Yo voy a hacer una oración y si tú nunca la has hecho en tu vida, es hora de que empieces. No esperes hasta que venga una necesidad. Abre tu corazón a Cristo, que es el único que debe de morar en ti. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te pido perdón por haberte ofendido. Te pido perdón por el pecado en mi vida. Por la ignorancia de conocer tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Señor, que vengas a mí y me tomes y me des forma de acuerdo a tu voluntad. Que limpies todo el pecado que hay en mí. Yo reconozco que tú fuiste a la cruz para lavar mis pecados. Y si yo no lo había hecho antes, el día de hoy yo me rindo a tus pies. Yo me entrego a ti para que yo pueda ser lavado con esa sangre preciosa. Para que pueda ser digno de ser escuchado en mis oraciones, en mis peticiones, en mis necesidades. Yo reconozco que el día de hoy tengo un Redentor, un Salvador que resucitó y está en el cielo, esperando por todos aquellos que reconozcan su sacrificio. En estos momentos yo me inclino ante ti y me rindo a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por recogerme, por aceptarme tal y como soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestra tercera emisión del programa La Palabra Habla. Que Dios me los bendiga ricamente. Sigan disfrutando del segmento Música para el Alma. Siete Días TV Radio está presentando Música para el Alma. Gracias te doy, por ti soy hoy quien soy. Manifontes. Sin ti yo no soy nada. Conmigo nadie nos para. Este es el Remix. Porque por tu amor. No hay nadie como tu Señor. Conmigo, Señor. Y estaba dedicado para ti. Con tu muestra de amor. Nada se compara. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Un amor puro, un amor que te perdona. Diecisiete veces cae, él nunca te abandona. No te fallará, aunque tú le falle a él. Difícil de creer, pero así es el amor de él. Yo tengo de su amor y a mí nada me faltará. Y en delicado impacto se me hace descansar. Nunca te doy una prueba que no puedas aguantar. Por lo confía en él, pero en él todo cambiará. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Como tú no hay nadie, mi Dios es sin igual. Eres lo mejor que a cualquiera le puede pasar. Yo soy testigo fiel de tus grandes maravillas. En mi vida traiste paz cuando era una pensadilla. Por eso jamás yo podré callar mi boca. Mi vida tiene sentido fundamental en la romca. Mi propósito se hizo real en la cruz. Me daría los cuatro vientos, no hay nadie como Jesús. No, como tú no hay nadie. Dios, para mí eres lo mejor. Me sacas desde el pozo, me dices que el gozo. Gracias, Señor. Gracias te doy, por ti soy hoy quien soy. Sin ti yo no soy nada. Contigo nadie nos para. Porque por tu amor, hoy vivo, Señor. Y con tu muestra de amor, nada se compara. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Y es que como tú no hay nadie, como tú no hay nadie. Cambia mi tristeza en gozo, porque tu amor es grandioso. Es que no hay nadie como tú, Señor. No lo hay. You the best. Money Mountain. Mikey A. Tito el Mikey A. El Soprano. Soprano. El recinto music. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. El álbum. Mi álbum. Siete días de mi radio. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Abre sus manos! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! La gloria del Señor está en este lugar. ¡Cándalo! La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Quiero adorar. Quiero adorar. Y su poder está derramando aquí, y su poder está derramando aquí, y su poder está derramando aquí, en mí. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Su opción, su opción. La gloria del Señor está en este lugar, la gloria del Señor está en este lugar, oh la gloria del Señor está en este lugar. Quiero adorar, quiero adorar, y su poder está derramando aquí, y su poder está derramando aquí, en mí. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Yo conozco esta presencia, desde el dulce espíritu santo, me estoy sintiendo su opción. Derribando al enemigo, Jesucristo ha vencido Salvando está el perdido, libertando a los cautivos Derribando al enemigo, Jesucristo ha vencido Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Contaremos que hemos visto sus milagros, está sanando Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Contaremos que hemos visto sus prodigios, Jesucristo sigue existiendo Salvando está el perdido, libertando a los cautivos Derribando al enemigo, Jesucristo ha vencido Salvando está el perdido, libertando a los cautivos Derribando al enemigo, Jesucristo ha vencido Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Salvando está, dando libertad, salvando está de toda enfermedad Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Lo sigue haciendo Siete días TV Radio Noches de reflexión Noches de amor en Cristo Jesús Siete días TV Radio Nos oyen porque nos creen Nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios Nos llaman porque la noche es hoy Siete días TV La radio en televisión Siete días TV Una puerta al paraíso Tiene espacios disponibles Para empresas, negocios Y productos que desean pautar con nosotros Les producimos sus comerciales Ya que con nuestra experiencia y conocimiento Les ofrecemos a los clientes Diferentes fragmentos Para comunicar, oír Y ver a través de la imagen y el sonido El verdadero concepto creativo Siete días TV Una puerta al paraíso Contáctenos Llame ya a Dos, trece, cuatro, noventa, cuatro, sesenta y dos, quince Dos, trece, ocho, cuarenta y uno, veintinueve, treinta y nueve Siete días TV Siete días TV radio Está presentando Música Para el alma Música Música Te amaré Con mi mente y corazón Tú eres mi creador Tú eres mi único Dios Tu palabra guardaré Tu verdad yo cantaré Salvación proclamaré El grito de mi alma 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 Tu palabra guardaré Tu verdad yo cantaré Tu verdad yo cantaré Tu salvación proclamaré Y la ataré a mi corazón Y lo cantará mi generación Es el grito de mi alma 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 El grito de mi alma Es el grito de mi alma Es el grito de mi alma Es el grito de mi alma Y la ataré a mi corazón Y lo cantará mi generación Y la ataré a mi corazón Siete días TV Radio Bueno amigos radioescuchas de Siete Días TV Radio De nuevo con ustedes Hemos llegado al final de esta tercera emisión al aire De este su programa La palabra habla con la pastora Alicia Madrigal Esperamos que este tema Haya sido de gran bendición para sus vidas Y no se les olvide Que ingresen a nuestra página web www.7diastelevisión.com Allí estamos las 24 horas del día Y los 7 días a la semana Transmitiendo en directo y en diferido Toda nuestra programación televisiva y radial 7diastelevisión.com Y nos vemos en la próxima emisión al aire De este su programa La palabra habla Que Dios los bendiga grandemente Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!